Yo dejándome llevar por tus mentiras Cuando te dicen que te va a agarrar a puestos Pero resulta que es contra tu compa, así que no hay pedo Yo lo conozco, es un amigo del trabajo Pero tu compa si te quiere poner la madre Cuando sales a atrapar tu primer Pokémon y el Brian te roba ¿Qué pasó amiguito? Tipos de sal, sal fina, sal gruesa, sal conmigo bebé A eso se le llama estrategia Yo explicándole al demonio que invoqué en mi habitación Que solo estaba tratado de cantar en inglés A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente El que aprende inglés por medio de la escuela El que aprende inglés por tu propia cuenta El que aprende inglés por internet El que aprende inglés por medio de la música en inglés El que aprende inglés por medio de los momazos Yo trataba de ocultar mis ganas de verte Estás bien pendejo Bien pendejo Oh my god Y una Coca-Cola Life por favor Ni Netflix tiene la serie de p***as que me pasan a mí Mi recuerdo a mí Cuando vas por una recarga a la tienda Y la encargada te pide tu número Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Hola que ya somos novios ¿Cómo te gustaría que te llame? Vegeta En serio, me refiero en público Príncipe de los Saiyajin ¿Alguien que libere celulares? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sal demonio de este celular Maldito hijo de Satanás Amén Y amén Ya está liberado Los niños necesitan un héroe Alquilo mi face para que veas el perfil de tu ex Que te bloqueó Hashtag jóvenes emprendedores Otros El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Yo Pobretona Me cae gente pobretona Bebe A Aguanta 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 Bebecita ¿Qué mamada? Mi novia Dijiste que ibas a cambiar Yo Si de novia Y ahora Dorothy tiene una pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un volcán Y un terremoto? No me digas 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 Yo puedo adivinarlo No me digas No me digas ¿Cuál? Que el terremoto ensucia Y el volcán lava Uy Que gracioso Madre mía Que gracioso Cuando buscas solo una definición Y te aparece toda la tarea Cuando están en la cocina A las 3 de la madrugada Donde se esconderá Es un Superación Y me dicen provecho Cuando te sientes Recuerda que Mark Zuckerberg Compró Whatsapp Por 35 millones de dólares Cuando en App Store Y Play Store Estaba gratis Cuando alguien empieza a reaccionar A todo lo que publicas Por Dios ¿Quieres seducirme? El uniforme perfecto No existe No No Experto en conducta infantil Los niños imitan lo que ven Mamá Falso Mis hijos me ven limpiar Y ellos no limpian nada No sé Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Noticia Le compró útiles Y uniformes A los hijos de su novia Y a los dos días Ella regresó con el marido Cuando ves que un balonazo Viene hacia ti Pero lo esquivas Pero te acuerdas ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es El que hace tontería El que sigue subiendo Momos en vacaciones Con honor Hasta el final Hola vengo por la entrevista laboral ¿Tiene experiencia? Sí Con esta ya van 20 entrevistas Pobre cosita fea Cuando tu foto llega a un like Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Qué iligancia Qué estilo Qué flow 20 minutos después Aquí voy Concéntrate Velocidad Soy Melos Yo desayuno Perdedores Algunos centímetros Más tarde Unos momentos después A veces cuando planeas una cosa Te sale otra Completamente diferente No salir los fines de semana Para quedarte leyendo la Biblia Y rezar por nuestra novia Cosas de hombres Oye Chewbacca ¿Tú tienes muchos pelos En el Chewbaco? Qué baja No os metáis con él A ver si al final Chewbacabri... Panadería y repostería Jurassic Pan ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Perder para ganar Después de un año de esfuerzo Y sacrificio Lo logré Cambié de novia Ahora soy muy feliz Vaya Eso explica muchas cosas Si queremos volver con nuestros ex Hay que pensar como nuestros ex Vaya Eso explica muchas cosas Gwen entra a tu clase Otro feo ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver Entrale Entrale Gwen tú y tu compa Se enamoran de la misma morra ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver Entrale Entrale But luego se dan cuenta Que es hombre Esos sí es The Gunsters The Gunsters Taco Loreado ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando un friend Terminaba de ver La serie sin ti La decepción La traición Amigo O salgo graduada O salgo loca Pero de que salgo De la universidad Salgo Yo salí embarazada Tu salgo es insuficiente Para llamarme atención Cuando la maestra Entra al salón Madres Que pedo Disculpe señor Si Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Oh my gosh Damn Pero esto ya es Esto es la voz Abduzcan Vienen del futuro ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!